Hola, quiero hablar un poco sobre esta noticia y creo que es una noticia interesante para la división de 135 libras. Todo el mundo sabemos que William Cepeda acaba de ganar a Maxi Hugges. Maxi Hugges probablemente no era el mejor oponente que podía haber elegido, también es un oponente mediocre, pero ahora es cuando vienen algunas peleas. Antes de llegar a mi análisis final, vamos a escuchar un poco lo que está pasando y vamos a romperlo aquí con vosotros. Primero voy a poner una entrevista que hice con Jay Panda, que es el entrenador de William Cepeda y esto es lo que él tenía que decir, let's get it. Me dice que él no me puede decir mucho sobre Shuriel, pero que él me puede decir muchas más cosas sobre William Cepeda. Cuando Shakur Stevenson les ofreció un contrato, una oferta, le mandaron una oferta, le mandaron eso a Oscar de la Joya aparentemente y Oscar de la Joya le echó un vistazo y Oscar de la Joya le dijo a William Cepeda que no vaya la pena la oferta. Esto no es una oferta que merece la pena, económicamente, nada merece la pena aquí. Yo le pregunté cuánto te ofrecieron. ¿Cuál era el precio? Creo que era un millón de dólares o algo así. Él dice que pensé que era un millón de dólares o algo así. ¿Un millón de dólares? Sí, un millón de dólares o algo así, pero... So le pregunté si Cepeda había conseguido o había ganado más de un millón de dólares en ese tiempo. Dice que no. Pero dice que no es sólo sobre el dinero, lo que están buscando los promotores. Decía que ninguno de estos boxeadores eran campeones del mundo. Quiero que él gane un título mundial, quiero que gane su título mundial. Así unifica, y a lo mejor consigues 4 o 5 millones de dólares. Ok, como habéis escuchado aquí, lo que pasó con Shakur Stevenson era muy real. Ellos sí, en realidad, mandaron un contrato al equipo de William Cepeda, y esto sí, en realidad, lo confirmó. JP Andup por un millón de dólares. Hay muchas personas que estaban dudando de Shakur Stevenson, pero lo está confirmando aquí, que rechazaron un millón de dólares cuando los dos no tenían el título. So, Shakur Stevenson tenía razón, y no firmó en su momento William Cepeda, que había dicho que si le mandaban algo que lo firmaba inmediatamente. So, no lo hizo. Muy importante este dato. So, vamos a seguir aquí y vamos a escuchar lo que tenía que decir William Cepeda. Y esto fue después de la pelea de Max Huiters. ¿Te escuchó llamando a Shakur Stevenson? Sí, ya queremos las mejores peleas, queremos destacar más en el boxeo, enfrentar a los grandes nombres, y pues hay que reconocer que Shakur es uno de ellos. ¿Cómo crees que Shakur reacciona a tu estilo? ¿Por qué tú sientes que tú puedes ganar a Shakur Stevenson con tus combinaciones largas y precisas? Sé que mi boxeo es el excelente para poder hacer una buena pelea con Shakur, enredarlo con el volumen de golpes y el trabajo cuerpo, creo que esa puede ser una gran respuesta. Ahora, si lo habéis escuchado aquí de William Cepeda, él ahora está llamando a Shakur Stevenson, ellos por ahora no han mandado ninguna oferta, como hizo Shakur Stevenson, pero por lo menos está llamando a Shakur Stevenson, que bajo la WBC, Shakur Stevenson tiene el título y pues Cepeda sería la mandatoria. Y esto es lo que tenía que decir Michael Benson, dice, Bob Arum has now welcomed the possibility of Shakur Stevenson versus William Cepeda happening next. Let Oscar de la Joya call me and I'll get that fight done for July. We have a date, July 6, and the Prudential Center is reserved. We certainly would consider him. So, está diciendo aquí que, eh, Shakur está diciendo Bob Arum que él está dispuesto a hacer esa pelea contra Shakur Stevenson y William Cepeda, eso es Bob Arum, y dice que a Shakur le llame y que pueden hacer esa pelea exclusivamente para Julio, Julio el 6, en el Prudential Center, que estaría reservado. So, aparentemente, Bob Arum está dispuesto a hacer esta pelea y Asco de la Joya tiene que llamar a Bob Arum, ¿ok? Porque recordad que ellos le mandaron una oferta al equipo de la Joya. So, de la Joya tiene ahora que hacer algo y llamar a ellos para estar interesados porque rechazaron la primera oferta el equipo de la Joya. Y esto es lo que tenía que decir Shakur Stevenson porque él dijo después de la pelea, dice, so y'all want me to see me fight a machine next, que es verme pelear contra una máquina. Así es como considera el boxeo de William Cepeda. Y aquí dijo Shakur Stevenson que, bueno, William Cepeda es un vagabundo que es sobreagresivo y no le compares con Sean Porter. Dice, Sean tenía mejores, tenía mejor técnica que él, que esto. Y Asco de la Joya dice, hi, Shakur Stevenson, esto es William Cepeda, ¿right? Ok, so, por ahora parece ser que se están llamando X, Y, Z, ok. Pero, si vemos aquí en la clasificación de William Cepeda y Shakur Stevenson, como podéis ver aquí en el WBC, William Cepeda es la mandatoria para Shakur Stevenson. Está rankeado número uno, segundo es Ramón Lataya, tenemos tercero Keyshawn Davis, Frank Marr número cuatro y Edwin de los Santos número cinco. Una división muy, muy complicada, especialmente ese organismo de la WBC, muy complicado. Si vamos aquí a lo que es el WBA, vemos a William Cepeda número uno, vemos a Frank Marr número dos, Edwin de los Santos es número tres, cuatro, Scofio, y cinco Maxi Huges, pero ya no creo que debería estar rankeado ahí. Y creo que es el más débil de todos los que estoy mencionando aquí. Y el campeón es obviamente Javante Davis, y tenemos el IBF, donde no hay nadie rankeado, no hay ningún campeón, pero Josh Campos y Basilio Machenko se van a enfrentar, y Keyshawn Davis y Maxi Huges era para una eliminatoria, para ser la mandatoria de eso también. Ok, so, yo voy a ponerlo así, y voy a poner a este boxador aquí, se llama Chad Thompson, ok, él está rankeado número siete en el WBA, ok, y está rankeado después de José Valenzuela, pero es un prospecto peligroso, un boxador que, you know, es canadiense y tiene técnica. Y esto es un, esto sería bueno para William Cepeda, y voy a explicar por qué. Ok, primero, yo no creo que William Cepeda va a ganar a Shakur Stevenson, si hace la pelea, no va a ganar, ok. Shakur Stevenson es un boxador que tiene un estilo de técnica que le viene como anillo al dedo, el estilo de William Cepeda, no es una buena idea que vaya directamente por él. Ok, no, yo personalmente no pienso que Oscar de la Joya va a hacer esa pelea, ok. Algo me dice que no lo va a hacer, si lo hace, lo doy mucho crédito, pero si os soy honesto, yo creo que William Cepeda no está preparado para ese estilo de boxeo que tiene Shakur Stevenson. Nunca ha enfrentado a un boxador con una técnica similar a esa de Shakur Stevenson, y eso será algo muy nuevo para él, y para mí Oscar Valdés tenía más técnica que William Cepeda, que es un boxador agresivo que lanza muchos golpes. Hay personas que están parándole con Salvador Sánchez. Yo no creo que va a ganar a Shakur Stevenson en absoluto. Tiene también a Jovanto Davis, ok. Jovanto Davis es un boxador que se le pega mucho, pero si Jovanto Davis le conecta a uno, y vimos que Maxi Hughes, que solo tenía 5 KO's de 22 peleas, creo, o algo así, y tenía como 6 derrotas y 2 por KO, y 2 empates, no es lo mismo. It's not the same thing, y si le conecta Jovanto Davis en un golpe, lo va a hacer mucho daño y por lo tanto lo va a noquear. So va probablemente acabar esto en TKO, ok. Esto es el WBA. Y luego tenemos el otro también, que es el IBF, y en el IBF, puede que se enfrente contra el ganador de Basil Lomachenko y Josh Campos Jr. Yo no sé si los dos van a estar interesados en dar la oportunidad, porque tal vez estén buscando una unificación directamente con Jovanto Davis o incluso Shakur Stevenson, probablemente Jovanto Davis. ¿Por qué? Porque al final del día va a haber más dinero para esa pelea que le habría para William Cepeda, y la unificación entre el ganador de esa pelea con Jovanto Davis o Shakur Stevenson, o incluso de Navarrete, si gana Dennis Beringchick, que le pondrán que es una pelea... Navarrete lo único que hace es ganar títulos vacantes. So, probablemente esas peleas de unificación generen mucho más dinero. So, William Cepeda probablemente se va a quedar un poco estancado en esa división por ahora, ok. A menos que no enfrente contra Shakur Stevenson. Now, yo recomendaría que antes de enfrentar contra Shakur Stevenson hagan una pelea contra Chen Townsend, ok. Chen Townsend tiene ese estilo que tiene Shakur Stevenson, es un boxador que sí, utiliza mucho el jab, tiene pegada y es un boxador que sabe moverse muy bien. Él va un poco fresco también para esa división, pero sí es un prospecto que es peligroso y tiene el estilo más parecido para un Shakur Stevenson, que sería bueno como una pelea para William Cepeda. Porque el otro bache de oponentes que hay ahí, como Frank Morin, Kit Austin, Keyshawn Davis, Ewing de los Santos, que sería una muy buena pelea, todas esas peleas, those are tough fights. Tienes a José Rayo Valenzuela también ahí, Raymond Murataya, esos son peleas muy difíciles, those are very difficult fights para William Cepeda y creo que serán guerras algunas de ellas, pero con estilos, donde utilizan mucho más el jab, se mueven y son más técnicos, yo no le veo ganando esas peleas. Yo le recomendaría primero que pelease contra Chen Townsend primero, que es un prospecto peligroso. Si gana a Chen Townsend de una manera donde veamos que de verdad puede controlar ese estilo, entonces eso me da más confianza para una pelea contra Shakur Stevenson. Pero si tiene muchos problemas con un estilo así, esa es la pelea que probablemente veremos si puede ganar ese estilo de boxeo donde hay pegada, se utiliza el jab, se mete, utiliza una especie de philly shell, hay ángulos y Chen Townsend es ese tipo de boxador, y es un boxador que está rankeado alto, es un canadiense porque es peligroso, he's a dangerous fighter. Esa sería una buena pelea simplemente para adaptarse a un Shakur Stevenson. Ahora, si obviamente no toma esa pelea, el resto de oponentes ahí, yo quiero verle con alguien rankeado que sea peligroso, porque los Maxi Huges, los Mertitos Gestas, y este, yo, yo, Díaz fue una buena pelea, lo doy crédito por esa, pero otras dos peleas, I mean, mira, todo el mundo sabemos quiénes son peligrosos, y los ingleses son, Maxi Huges es una marca, Huges es una marca de pañales en Estados Unidos. Yo quiero verle contra alguien de calidad, y hay muy buena posición ahí, y hay muchas personas que tomarían esa pelea, pero yo recomendaría hacer esa pelea con el rankeado número 7, que sigue siendo un buen boxador, y luego de eso, ir a por Shakur Stevenson, si quiere hacer esa pelea. Si no, creo que está saltando demasiado rápido, porque tendría que haber enfrentado, en vez de Maxi Huges, tendría que haber enfrentado contra otro boxador, que le hubiese dado algo más, para decirnos, él de verdad está aquí, porque mira, Frank Martin, si se enfrenta contra William Tepe, yo tengo a Frank Martin, si se enfrenta contra Keyshawn Davis, Keyshawn Davis no es Maxi Huges, lo va, puede poner muchos problemas, Keith Austin sería una guerra, it will be a war, sería una, una guerra contra Keith Austin, eh, y sería una pelea muy pareja, a mí no, no sé quién ganaría esa pelea, a los bienes, porque Keith Austin tampoco me ha enseñado mucho, hizo una buena pelea, pero tampoco me ha enseñado mucho por ahora, pero es muy arriesgado esa, y, el win de los santos, contra este chico, si el win de los santos le pega un golpe, como le clavo a algunas de, eh, Maxi Huges, le podrían poner problemas también, y ha sido puesto abajo, William Cepeda, también fue puesto abajo en Tijuana, le hizo mucho daño, Giorgio Díaz, lo dejó en shock, eh, con un solo golpe, y Giorgio no es que tenga la mejor pegada, so, eh, yo creo que, tiene que tomar, una pelea, con un buen rankeado, eh, y de ahí, veamos, donde, qué tipo de peleas puede hacer, porque, el rumbo que él está tomando, si pierde con Tom Shakur Stevenson, por paliza, o pierde con un Gervant Davis, por KO, eh, no le va a ir muy bien, y, mmm, el rumbo de Basil Lomachenko, y, y George Campbell's Jr., gane quien gane, ya de una predicción de esa pelea, eh, ellos van a estar buscando una unificación, so, va a estar un poco atascado en esa división, durante, por lo menos, dos peleas, so, well, sí, eh, a menos que acepte la pelea con Shakur Stevenson, pero, eh, yo tengo mis dudas de que Askur, vaya a hacer eso, pero, vos sí, eh, vamos a ver qué pasa, a ver, pisa para todo el mundo, da un sublike, suscríbete al mejor canal de Boxing Español Inglés, y vísame esta página, webgoaderboxing.com, para más información, y más noticias, ¡Tusis! ¡Suscríbete al canal de Boxing Español Inglés, ¡Tusis!